Uno de los productos más queridos por todos los peruanos es el pollo. ¿Quién no ha comido un seliche de pollo, un arroz con pollo? Pero eso sí, su majestad es el pollo a la brasa. Por eso hoy en Consabora Perú le vamos a dedicar este programa y vamos a ver los mejores pollitos más sabrosos, como tiene que ser. Estamos ahora en el distrito de Miraflores, donde vamos a ver una nueva propuesta de pollos a la brasa. ¿Saben cuál? Mirz. Así que miren el local, miren las mesitas, está simpático. Vamos a ver si ese pollo también es simpático. Vamos por allá. ¿Qué tal, Manuel? Hola, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Muchas gracias por recibirnos, hombre. Un placer tenerte aquí en casa. Para nosotros es una bendición y agradezco tu visita. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero que pases para conversar un poquito, explicarte cuál es el concepto y la razón de nuestro negocio. Perfecto. A ver, no de fumas. Bienvenido, Israel. Muchas gracias, Manuel Roberto. Oye, déjame primero felicitarte por la decoración. La veo bastante curiosa, ¿no? Con grafitis, bastante actual, una propuesta fresca, por lo que veo, una terracita. Y, evidentemente, el nombre también nos llama la atención. Bien, te comento. ¿Por qué BIRDS? Ok. La primera propuesta que aparece es a través de una cocina, Dark Kitchen, que se le llama, para trabajar con el delivery. La idea del BIRDS viene porque empezamos a pensar sobre el pollo, que es una de las proteínas de mayor consumo que tenemos en el Perú, acompañada con el pescado, por supuesto, que eso es típico nuestro. Entonces, empezó a hacer la propuesta de tener una opción distinta de lo que era un pollo a la brasa. El delivery funcionó muy bien, estuvo su época mientras empezó la pandemia, porque esto empezó en octubre del año 2020. Ya. El éxito fue creciendo, ok, se fueron innovando las situaciones. Entonces, hubo la oportunidad de tomar este local aquí en Miraflores, ubicado en la calle Shell 601. Y mi sobrina, quien es mi socia y la creadora de todo este proyecto. Parte culpable también de algo. De todo. Pero con una visión impresionante en lo que es negocio, una gran emprendedora, una chica muy joven, que ella es constructora en sí. Su experiencia está en renovación, reestructuración de cocinas y restaurantes. Vio el lugar, le encantó y hace la propuesta. Tío, ¿qué te parece? Le digo, el lugar es ideal. Pero vamos a cambiarle un concepto, no pollería. Para eso, dame algo fresco, algo nuevo. Pues ella diseñó todo lo que tú ves. Y este salón en especial es muy alusivo. ¿Por qué? Porque aquí en Perú comemos el pollo de la brasa como comemos el chifa. Claro. Miren, la parte del techo está lleno de paraguas chinos, ¿no? Entonces, tenemos un gallito, un pollito especial que se llama el dragón rojo. Ah, ya, ya. Que viene alineado y aderezado, que hoy lo vas a ver con mi chef. Lo vas a ver cómo se prepara. Perfecto. Y ese dragón rojo ha sido un éxito porque es un, como te digo, una opción del pollo a la brasa que viene, digamos, con sus acompañantes chinos, como su arroz chaufa, su ensaladita y, por supuesto, sus papas amarillas peruanas bien fritas. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, Raúl? Muy bien. Vamos, acá ya lo tienes todo listo, por lo que veo, ¿no? Sí, sí, Rafael. Bueno, antes que nada, quiero presentarles a Raúl. Ya nos conocemos previamente, ¿no? Tú tienes un gran cocinero. ¿Dónde has estado trabajando? Cuéntame, por favor. Aquí en Perú trabajé bastante en las cadenas hoteleras, ¿no? Con el Westin, Hotel Paracas, que también estaba haciendo prácticas en su retora de ustedes, en los de Gastón Acuario. Y en Europa también está bien, ¿no? Como usted sabe. Está bien, está bien. Tienes recorrido a Raúlito. ¿Cuántos años en la cocina, Raúl? Y ahorita estoy ya, me voy a ocho años ya. Hasta que me sigo en la cocina, los 21 años en la cocina. Pero más alto viene mi familia allá, lo que es cocina, ¿no? ¿De qué parte eres tú? Yo soy yo de Abancay. De Abancay. Viví en Cusco, Apurima, en ese plan, en el sur de Perú. ¿Quieres enviar un saludito a alguien? Claro, enviamos a todo Abancay, ¿no? Que la gente que me escuche, estoy muy pronto por allá, haciendo nuevas cosas. Tener esa tierra, ¿no? Saludos, Apurima. Ahora sí, explícanos qué es lo que tenemos acá, Raúl. A ver. Mire, Raúl, lo que tenemos acá es lo más tradicional de Perú, ¿no? Yo trabajo con tres sabores de pollo. Y aparte tengo un pato que es súper bombo acá, ¿no? Ya. Tenemos pato a la brasa. Y cada pollo tiene su adecuado aderezo. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Trabajo con el pollo dragón, que es un aderezo oriental. Ya. Que el pollo pacha, que es un aderezo de los Andes, ¿no? Que es culandro, guacatay, chicho. Tipo pachamanga, ¿no? Tipo pachamanga, sí. Ya, pachamanquero, oriental, el dragón rojo. Y acá tengo el rebelde, que es un pollo tradicional que consumimos en todas las pollerías, ¿no? Ya, ya, perfecto. Y el patito. Y el patito es a la brasa. También tiene un aderezo muy especial, ¿no? Ahorita les voy a explicar. Lo que trabajo más es con sal de maras, también yo, ¿no? Siempre todos los pollo somos con sal de maras. Siempre. Perfecto. ¿Qué consideras que le aportan la sal de maras? ¿Es una mejor sal? Para mí es súper mejor sal, más natural, todo eso, ¿no? Acá nosotros trabajamos más con las cosas más naturales que tú ves. No utilizamos otras cosas. Más natural trabajamos acá lo que el Perú produce, ¿no? Mira, tenemos tierra, costa y selva. Ahora. Para hacer unos buenos pollos a la brasa, necesitamos también un buen horno. Un buen horno, claro. ¿Qué tipo de horno? Ahorita tenemos el horno ecológico, ¿no? Que está súper bueno. Para mí es súper bueno el pollo. Ahorita lo vas a ver, mira. A ver, a ver. Ya no ve el carbón acá. Tú ves que ya no ve el carbón. El carbón va hacia atrás. Ah, es verdad. Está toda la pared, ¿ve? Y con horno, con piedra refractaria, ¿no? Claro, sí, todo es eso. Mira, ¿cómo lo ves? Mira, ¿cómo queda el pollo? Sí. Parejo, ya no tiene mucha cinisa, nada. Miren ese patito, cómo va sacando. Uf, vean. Vean. Ese es el patito. Ahí está el pato. Miren, qué hermoso el patito, ¿ah? Y qué tal responde la gente con este patito a la brasa. La patito sí sale bastante. Como es la primera vez que estamos innovando eso, lo que es pato a la brasa, ¿no? Ajá. Y la gente viene súper bueno por los patos. Perfecto. Perfecto. Recuerda que el pollito se trata como un bebé, ¿no? Ajá. ¿Te das cuenta? Ya. Está súper lavado todavía. Lo que tienes que hacer es la cámara, mira. Pones. Inserte en el pecho y hasta como se te dice. Ajá. Y acá. Ya. ¿Qué tenemos que hacer ahora? La sal de mara se entursira. Ahí, miren. Pone por acá. Más o menos un gramo de sal de mara. Ya, mira. Una vez que pasó 20 minutos, lo que tiene que hacer Israel es esto. Tú te adereces el dragón rojo. Ya. Yo me adereces el pacha. ¿Te parece? Perfecto. Hagamos esto, Israel. Este piel le levantamos un poquito. Pan. Ya. Por debajo de la piel, pues, ¿no? Sí, por debajo de piel, porque la sal y hasta... El aderezo tiene el 20% de sal, no más, no es tan salada. Ya. Sí. Mira, agarra tu aderezo, entonces saca, mira. Y vamos dejando caer. Claro, dejando caer ahí. Ahí está. Otra vuelta ahí. Es importante, como nos dice Raúl, que entre la carne y el pellejo esté el marinado. El cual, ustedes deseen. Puede ser uno casero, que ustedes tengan alguna receta, pero es importante que siempre la marinada penetre bien. Un sueño y nada más. Fue tanta la alegría que me puse a cantar, porque fue solo un sueño, un sueño y nada más. Acá tenemos el dragón rojo, el pachamanquero, el patito. Y ahorita vamos a terminar con el rebelde, que es un pollo tradicional, ¿no? Una receta tradicional. Sí. ¿Todos con qué lo acompañamos? Entonces, como somos buenos peruanos, somos buenos paperos y arroceros. Siempre se prepara con lo que es papas y arroz de guardición tenemos. Igualito la sal, ¿no? Perfecto. El aderezo de acá, como pueden ver, el dragón rojo es a base de insumos chinos, ¿no? Si ya o varias cosas, pimienta china acá. Tenemos el pachamanquero, chincho muñapaico, el esto que, el... ¿Cómo le llamas a este? El rebelde. El rebelde. Que es un aderezo criollo, ¿no? Criollo. Que lleva ajo, pimienta, ají, pan, todo eso, ¿no? Una mostaza que le ponen un poco. Mostaza, todo eso. Y el pato, que es un aderezo norteño, ¿no? Lo estoy trabajando el pato con un aderezo que es más o menos el quinche, lo hago un poquito fermentar el aderezo, ¿entiendes? Tipo oriental, algo bonito. Claro, tiene más pH, no, mientras que fermente más. Perfecto. Perfecto. Una noche al dormir, pensando en mi amor, esa noche soñé que se iba a dormir. Todo fue para mí, tristeza y dolor, justo cuando al partir, fue cuando me desperté. No fue la realidad, solo fue un soñar, porque al despertar, sentí con ella estar... ¿Ya está el patito? Uh, miren, está hermoso. A ver. Patito. Qué rico patito a la brasa. Y ahora... Vamos a cortar el rey. La vamos a trozar como si fuera un pollito, ¿no? Sí, vamos a trozar así, chiquitos. Recuerda que el patito siempre se come con la manito, ¿no? Claro. Los huesitos, los huesitos, todo eso. Ahí está. ¿Está neando? Perfecto. Uh. Corta la de la... No, 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 para la grande. Está bueno, no, para la grande. Qué bueno ha quedado el patito, ¿no? La verdad, gente, amigos, les recomiendo este patito que está impresionante, ¿ah? De verdad que está muy bueno. Y miren ese pollito pachamanquero con su aroma de guacatay. Sí. ¿Vienes el olor mismo cómo siente? Con mascarilla y todo atraviesa el olor, de verdad. Claro. Buenazo. ¿Ese es el pachamanquero que tengo? ¿Y ahora qué nos falta? Nos falta el rebelde y el dragón. Ahí está el saco rebelde. Muy bien. Ahora nos faltan los dos pollitos. El rebelde y ¿cuál? El dragón rojo, ¿no? Y el dragón rojo. El seguro oriental. Yo, mientras, como ya tenemos esto, vamos a avanzar e ir montando la mesa. Esto lo hago para divertirme, para divertirme. De verdad, que esto lo tienen. Buena, Raúl. Muy bueno, de verdad. Lo felicito. Es rico. El pachamanquero. Sabe a pachamanca. El guacamecito hace su trabajo, de verdad. Papas fritas, amarillas, nativas, todo tipo de aderezo. Y tienen que probar esta maravilla, el pato a la brasa, que está impresionante también con su arroz. Pero nosotros no nos vamos. Nosotros continuamos en buscar el fabuloso pollito a la brasa, como tiene que ser. Muchas gracias, de verdad, por el tiempo. Unas palabritas, por favor. Bueno, agradecido estoy de vuestra visita. Espero, aquí, los esperamos para atenderlos y compartir con ustedes esta maravilla. Gracias. Por favor, Raúl. Un saludo. Gracias por visitarme, Raúl. Esa es la demostración que ustedes me enseñaron a un paso joven que está ahí, ¿no? Les encanta esto. Visítenme cuantas veces quieran. Y también a todos los cocineros jóvenes que se meten acá, que se unan, ¿no? Perfecto, ya lo saben, esto ha sido Birx. Y nosotros continuamos. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Estos pollos en particular son pelados en frío, ¿no? No se pasan por agua, se dejan reposar y se desfuman. ¿En cuánto tiempo se hace un pollo? Entre 45 minutos a una hora. 45 minutos a una hora, ¿no? Bien cociditos. Y ya la temperatura ustedes ya la tienen controlada. La controladísima ya, sí. Ahora estamos acá en Lince, en el corazón de Lince, literalmente. Y seguimos buscando nuestras mejores recetitas a base de pollo. Concretamente, el pollo de la brasa. Por eso estamos acá en una de las pollerías con más historias de este distrito. Pollos Hilton. ¿Quieren saber de qué se trata? Yo quiero saber a qué sabe. Vamos por allá. Estamos ahora en el corazón de Lince, al lado del mercadito de Rizo, ¿verdad? Y estamos compartiendo acá con don Jacinto y su hijo Moisés. Y esta es la pollería Hilton. Una de las pollerías con más historias de aquí de Lince. Buenas, don Jacinto. ¿Cómo está usted? Acá todo bien, felizmente, señores. Cuéntenos, cuéntenos un poco, antes de hablar de la pollería, ¿de dónde es usted? De Cusqueño. Ay, 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 Cusqueño. Buen choclo, ¿ah? Ahí, ahí. Ahí aprendió a hacer los pollitos, ¿o cómo es? ¿Ah? No, acá en Lima. Ah, en Lima. Cuéntenos un poquito la historia. ¿Cómo inició usted este negocio? Bueno, el negocio empezamos en el año 74, 1874. Ya. Ya me conocí con el señor Jaime Chupayama. Ajá. Yo siempre venía donde trabajaba yo, allá en Pueblo Libre. Ya. Entonces, ahí conversábamos. Y me dice algo de Jacinto, ¿sabes qué quiero contar contigo? Conmigo. ¿Qué va a hacer? No, quiero poner un negocio. ¿Sí? ¿Cuál? Pero es... ¿Y usted qué trabajaba ahí en ese entonces? Yo estaba de administrador. Administrador. Sí. No, no. Porque ya para entonces ya había recorrido, pues, como pollero, como mesero. Claro. Ya tenía bastante conocimiento. Comenzó desde abajo, digamos, un poquito a conocer todo el negocio, que era importante, ¿no? Exacto. Ya. O sea, tenía base. Entonces, me parece que este señor Jaime Chupayama se dio cuenta y las veces que venía, me decía, Jacinto, ven, por favor. No hay quien como tú que me puedes atender. ¿Usted cree que me podría adelantar un poquete de papita frita? No. Por supuesto. Esto puede, vamos. Ya. Ya. Como este señor tenía un carácter especial, que los demás no querían atender. No, no me di, no hay carbón. No, no te preocupes, déjame la amiga para la vaca. Y así, me di eso, por su alcita de papita, papita, para que vea tu cana mientras, mientras se lo vea el pollo. Y así, luego me felice y salió conmigo. Ajá. Entonces, pues, pasado un buen tiempo, como un año aproximadamente, me dice, pero Jacinto, ¿sabes qué? Quiero encontrar contigo. Me parece que era, no voy a poner otro igual. Una pollería. Exacto. Ya. Pues, en ese año me iba a venir para acá. ¿Y el nombre de Hilton es el original de siempre, de toda la vida? Sí, siempre. Siempre. ¿De dónde viene el nombre? Bueno, mira, a ver, el señor Chukayama, ya tenía el nombre. Entonces, me dijo, me consulta a mí, ¿qué te parece que quiero poner de nombre esto? Muy bien, le dije, está bien. Pocas, pocas palabritas y mejor para nosotros, más fácil para publicidad. ¿Puedo ver con las películas de acción de los 70? Nos salió a hoteles de, no, 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 no. Y, no, 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 no. El hotel de Hilton, era un boom. Claro. Era una idea. Hilton, Hilton. Y el pollo senador. Y ahí salió. Y ahí salió. Entonces, ahí armamos, en la pachuca del pollo, ahí armamos, pues, esa es la figura del pico del pollo. Ajá. y con su crema, con todo, todo. Y un bolito se disalió bien, entonces ya hasta ahora nos paramos. Hay dos puntos muy diferenciales que somos orgullosos de eso, que es el sabor del pollo de la brasa, tradicional, no maríamos por nada, y las papas naturales, que siempre ofrecemos a la papa peruana, amamos al público, y sin ser procesada nada por el estilo, ¿no? Y eso es, una vez cambiamos, nada más, con temporada, y todos los clientes no fueron encima, ustedes no pueden cambiar, y es de hecho, o sea, siempre papa natural, y el servicio que damos a los clientes, nos hacemos lo mejor posible para tenerlos de nuestra manera. Yo creo que ahora sí, es momento de poder disfrutar y ver ese rico pollito, ¿con qué lo vamos a acompañar el pollito? ¿Con papa frita? Papitas fritas y ensaladitas. Y su ensalada, como tiene que ser. Entonces, vamos a ver ese pollito. Ahora estamos con Moisés acá en el corazón, ya precisamente, y se nota el calor. Dinos, Moisés, ¿cómo hacemos el pollo? ¿O cómo lo hacen ustedes aquí? Bueno, el pollo lo recibimos todos los días, porque tiene que ser producto fresco. Ya. Lo lavamos, lo procesamos, sin vísceras, nada por el estilo. Ajá. Totalmente limpio. Una vez ya, estando así, lo adrezamos. Ya. Lo hacemos con mucho, mucha paciencia. El adrezo lo movemos, porque si no, la sal se queda abajo pegada. Claro. Se asienta todos los pedimentos. Se asienta todo. Sí. Entonces, tenemos que moverlo bien, muevo bien, para que se acople el adrezo. Una vez que ya esté acoplado, lo adrezamos bien, bien rico. Perfecto. Ahora, yo tengo entendido que, para hacer pollo a la brasa, tiene una particularidad. No es el pollo del mercado. No. Está pelado de una forma distinta. Es otro tipo de pollo, otro tipo de cerdos. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, generalmente, cuando uno va a comprar pollo al mercado, pues, lo pasa por agua para desplumarlos y se pone amarillito. Pero, ahí está el problema. Esa pasadita por agua hace que la piel se vuelva frágil. Y a la hora de hornearlos, ¿qué es lo más rico? Cuando queda galletita y la piel se queda grita, ¿no? Estos pollos, en particular, son pelados en frío, ¿no? No se pasan por agua, se dejan reposar y se despluman. Ahí es que, por eso que la piel queda mucho mejor con un pollo pelado en frío que uno pelado basado por agua. Ya lo salgo. Listo para comer. Para hornear. Para hornear, hornear. ¿Cuánto tiempo se tiene que dejar macerando este pollito? Por lo menos un día. De un día para otro. O llega lo que llega hoy día, ustedes lo maceran, todo lo demás, y al día siguiente recién lo van a procesar. Se impregna más el sabor. Ya. Se impregna mucho más el sabor. Y la acompañada clásica siempre será su ensaladita, ¿no? Su ensaladita mixta. Ahí está, vean. Con su rabanito, con su sal, y todo. Todo fresquito. Perfecto. Bueno, entonces vamos. ¿En cuánto tiempo se hace un pollo? Entre 45 minutos a una hora. 45 minutos a una hora, ¿no? Bien cociditos ahí. Y ya la temperatura ustedes ya la tienen controlada. Controladísima ya, sí. Sí, y está bien caliente, ¿ah? Otra particularidad que nos comentan acá del pollo es que, por ejemplo, a diferencia también del pollo del mercado, que es un pollo más grande, de dos kilos para arriba, para hacer un buen pollo a la brasa y que quede más jugoso y penetre bien, no puede ser tan grande. ¿Cuánto suele pesar un pollo a la brasa de este tipo? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con kilo y medio. Kilo y medio, porque así el sabor, el adrezo, impregna más en la carne. Cuando el pollo es muy grande ya, por la parte de arriba, está doladito todo, pero por dentro no penetra mucho. No es tan rico, ¿no? Y la idea es que sea jugoso, que el sabor haya penetrado por todos lados y que quede a pedir de boca, como debe ser. Y esto, bueno, vamos a esperar 45 minutos para que salga nuestro pollo. ¿Y con qué lo vas a presentar? Con una rica papata frilas y ensalada mixta. Uy, uy, uy. Entonces vamos siguiendo a la mesa, ¿qué les parece? Vamos. Vamos. Ahora viene la parte divertida del programa. Siempre probar. Y la lita es una de ellas. La piel está bien galletita. Rico, rico. Y acá de propina unos riñoncitos. A ver, vamos a ver. Estos riñones están buenísimos, ¿ah? Les recomiendo con la salsita de ajo que está tremenda y el pollito impecable. Nosotros, igual, después de llevarnos puesto esto, continuamos. Ustedes todavía no se vayan. ¿De acuerdo? Venga. Esto es más hojaldre, no es más aguantada, nada, es más hojaldre. Es más hojaldre que nos va a servir para que la empanada sea más crujiente. Ahora hemos aprendido cómo preparar estas deliciosas empanaditas de pollo. Evidentemente, un buen pollito a la brasa ¿con qué se acompaña? Papas fritas y ensalada. ¡Ay, ay, ay! Ahora estamos en el distrito de Surco y seguimos en búsqueda de esos pollitos a la brasa que a todos nos encantan. Por eso, vamos a visitar Las Canastas, que es la historia de un emprendimiento familiar. Así que, ¡vamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mucho gusto. Muchas gracias. Bienvenido a Las Canastas, el sabor de los buenos momentos. ¡Ay, ay, ay! Ha hecho bien su tarea, por lo visto. ¡Ahora! Dime, Stephanie, ¿cuánto tiempo tienen ustedes operando? Nosotros justo el mes pasado cumplimos 35 años. 35 años. Fundamos el 20 de febrero en Javich. Ya, perfecto. Y tengo entendido que esto es un emprendimiento familiar, ¿no? Sí. ¿Y cómo salió la idea? Bueno, nuestros socios son amantes del pollo a la brasa, desde siempre. Y hace 35 años, ya, 35 años, dijeron, no, yo tengo que comer rico, voy a crear mi propio restaurante de pollo a la brasa. Y la receta única, me imagino. Claro, o sea, los dueños son esposos y la esposa es como que la que le encanta la comida. La que le encanta la comida. Entonces ella dijo, no, a mí mi pollo tiene que ser riquísimo. Entonces ella agarró, fue y metió su receta y ahí salió. Perfecto. Evidentemente, de recetas, hay miles de recetas de pollo a la brasa, pero yo siempre digo, la mejor es la que a ustedes más les guste. Así es. Muchas gracias. ¿La cocina está lista? Sí, ahí te está esperando nuestro chef Ricardo para que te enseñe a hacer tus empanadas. Perfecto, no perdamos más tiempo y vamos adentro. Venga. Ahora estamos con Ricardo y él nos va a enseñar a preparar unas empanadas de pollo a la brasa. Ay, ay, porque acá aprovechamos de todo. Acá, y qué rico esa es una empanadita con ese pollito a la brasa que a todo el mundo nos gusta, pues, ¿no? Claro. Nosotros acá en las canastas somos creo que el único lugar donde tenemos estas empanadas. Ajá. Así es que, bueno, les voy a mostrar más o menos cómo es esta preparación. ¿Qué necesitamos? Bueno, básico, el pollo, nuestro pollo a la brasa. Ajá. Acá tenemos parte pecho, parte pierna. Ajá. Lo que nosotros hacemos es también recolectar la jugosidad de esto. Lo hacemos con un gravy, ¿no? El cual tenemos aquí. Y lo usamos para reforzar sabores, ¿no? Por ejemplo, lo usamos más en el tema de la pechuga, que es una parte más seca. Ajá. Y en la pierna no mucho, porque tú sabes que es una carne más magra, entonces nos ayuda mucho, ¿no? En la jugosidad. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a usar ahora el tema de la pierna. con todo y piel vamos a desmenuzarlo. Ya. Evitando que tenga un tema de... Con el pellejito y todo. Con todo, con todo. Es que no hay... Yo siempre digo que la parte más deliciosa es el pellejito, cuando uno lo levanta ahí. Sí, vamos a quitar todo y tratando de que no quede nada de lo que son los castílagos o huesos, ¿no? Y Ricardo, ¿tú ya estarás aburrido de comer pollo a la brasa, o no? No, no, la verdad que no. Todos los días como pollo a la brasa, pero yo no. No te calzo. Buenísimo. Aparte de que también con los complementos que tenemos acá en las canastas, todo se facilita, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a cortar el pollo. Ya. Lo vamos a cortar finamente con todo y la piel. La piel es, como tú dices, ¿no? Ajá. Da bastante lo que es el sabor. El saborcito, la grasita. Exacto. De esta forma lo cortamos. Lo vamos... Ahí está. Lo vamos a reservar en un piñobol. Y acá lo que vamos a hacer es poner un poco de este concentrado, de estos jugos, de que bote el pollo. Exacto. De hecho, de hecho. Exacto. Vamos a poner un poco. Tú me dices, ¿ah? Un poquito más. Listo. Ahí está perfecto. No echamos mucho porque como sabemos la pierna es una carne madre y es jugosa. En el pecho sí le echamos más cantidad. Claro. Esto lo vamos a combinar. Y listo. Lo que vamos a hacer es armar nuestras empanadas. Usamos unos discos de más hojaldre. Esto es más hojaldre, no es más aguantada, nada. Es más hojaldre que nos va a servir para que la empanada sea más crujiente, para que... Infle un poquito más, sea más gallente. Y también el volumen aumente, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora vamos a armar estas empanadas. Vamos a ponerle clara sobre los bordes. Para pintarlo, ¿no? Para que selle. Para que pueda sellar. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando acá, Ricardo? Ya en las canastas llevo más de 10 años. Sí, va. Están a tiempo las canastas. Vamos a armar, hace como un puñado, y vamos a empezar a armar nuestras empanadas. Bien generoso, por lo que veo. Así es. Entonces, vamos a empezar a... A sellarlas, ¿no? Ya. Tratando de que no... que se ve bien para que el aceite no pueda penetrar adentro y que pueda inflar, ¿no? Entonces, lo sellamos de esta forma. Con un tenedor sencillo lo marcamos. Ya. Y listo. Ya lo tenemos. Ya tenemos nuestras empanadas, ¿no? Ahora, esto... Nosotros también podríamos... No sé, pregunto para aquellos que quieran probar en el arma de casa. ¿Se puede congelar esto o no es recomendable? Esto lo podemos congelar. Ya. Tranquilamente lo ponemos en film, lo congelamos y después agarramos y lo podemos igual congelado o freír. No hay ningún problema. Exacto. Mire, justamente he preguntado esto, ¿por qué? Porque muchas veces a veces uno come y te sobra el pollito y dices, ¿qué voy a hacer? Acá tenemos una buena solución que nos están dando para poder aprovechar y sacarle al máximo a ese pollito que a todos nos encanta. Exacto. Esta empanada nosotros después pasa por una fritura, ¿no? Una fritura intensa y de ahí nosotros lo servimos con un ají de coconut. Uy, qué rico. Sí, con un ají de coconut que esto está hecho a base de coconut, de cebolla. Nosotros hemos puesto en vez de estar choculando, bueno, vinculante de nosotros y también en vez de charapita le hemos puesto aquilimo, ¿no? Lo hemos creído con aquilimo. Un poco más en el tema coquecito, ¿no? Entonces esto lo acompañamos con la empanada y ya da muy bueno porque es un poco cíntrico con el tema de saldado del pollo, ¿no? Ahora hemos aprendido cómo preparar estas deliciosas empanaditas de pollo. Gracias, Ricardo. Pero, evidentemente, un buen pollito a la brasa ¿con qué se acompaña? Con papas fritas y ensaladas. ¡Ay, ay, ay! ¿Vas a soltar algún secretito o no? Así es, vamos a hacer nuestra ensalada paltosa y vamos a prepararla aquí contigo para que se animen, se animan a venir y la puedan probar. Perfecto, entonces no nos hagamos paltas y vamos por esa ensalada. ¡Ja, ja, ja! Tenemos ya, ¿el aceite está caliente? Sí, ya está. Está listo para poner, está en su punto. Perfecto. Vamos con esa empanadita de chicken. Vamos a poner estas empanadas. Mi idea es que el aceite tampoco no se hace tan, tan caliente al principio porque si no por dentro se va a sentir frío. A veces, como tú dices, también este producto se puede congelar, entonces tenemos que tener bien las temperaturas con el tema de la fritura, ¿no? Claro. Oye, Ricardo, es una cosa, ¿cómo se ha revalorizado el pollo, ¿no? O sea, el pollo a la brasa en realidad es de alguna, como les comenté en algún momento, una de las proteínas más queridas por todo el mundo. Y una de las expresiones honestamente más populares del pollo era la pollada. Ahora ya no existe pollada, ahora existe chicken party con style, como tiene que ser. Sí, la verdad es que el peruano en sí es un pollo dependiente, ¿no? A nosotros nos encanta el pollo, ¿no? Ajá. Y más el pollo a la brasa. Claro. Así que por eso de que sacamos distintas alternativas para que se pueda probar el pollo a la brasa en esta ocasión, empanada, ¿no? Claro. Oh, qué rico es un pollo a la brasa, ahí. Vamos viendo de que ya está tomando color. Listo, ya están, ¿no? Ya están, ya. Lo vamos a retirar. Perfecto. Se lo pongo acá. Lo vamos a poner a Jani. Listo. Bueno, ahora ya tenemos la ensalada, tenemos la empanada, ahora yo creo que sí podemos ir a ver ese pollito a la brasa. ¿Qué es? A Merita, ¿no? Así es. Pero eso sí me lo llevo, ¿ah? Ajá. Tranquilo, muy tranquilo. Ahora estamos con Nelson. Nelson, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, un gusto. ¿Cómo estamos? Bien. Él es el maestro pollero acá, por favor. ¿Dónde tenemos los pollitos? Uy. Acá están los pollitos. Están girando, mira, ahí están, mira. Ay, ay, ay. Ya está ya para comer, este por ejemplo, estos dos, ya están ya. Ya están listos. Bueno, sacamos uno entonces, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Vamos, vamos. Vamos, a ver. Miren esta hermosura. Acá ya están los pollitos que acabamos de sacar. Están hermosos. ¿Cuál es la parte que más pide la gente? Pecho. Pecho. Porque tiene más carnosos. Más carnosos. ¿Y a ti cuál te gusta también? Pecho. Ah, pierna mayormente. Ya tenemos el pollo, lo vamos a trozar. Prepara ahí. Nosotros vamos a la mesa, pero ustedes no se vayan, porque esto es con sabor a Perú. Ay, claro, padre. A ver, Brasilio, ¿cuánto tiempo tiene que estar dorándose el pollo? 45 minutos, señor. ¿45 minutos? Sí, 45 minutos. Ya, perfecto. Está buenazo, ¿no? Sí. Rígono. Además se deshace, ¿no? Mira. Más. Rígono. Más. Nobles. Sourish, ¿no? Estamos aquí en Santa Clara, concretamente en la Granja Azul. ¿Y saben por qué? Porque aquí se originó el pollo a la brasa. Y para ello tenemos a Joni Schuller como invitado, que nos va a explicar un poco la historia. Que estoy seguro que nos va a encantar. Vamos por allá. ¿Qué tal, Joni? ¿Cómo estamos? Hola, Israel. Bienvenido a la Granja Azul. Muchas gracias. Me gusta verte. Es un placer tenerte acá. Muchas gracias. Déjame decirte que el sitio es muy bonito. Bueno, y te voy a comentar. No me pegues. No, no, dime, dime. En realidad es la primera vez que vengo a la Granja Azul. Siempre he escuchado hablar, pero... No te puedo creer. ...en flautas, no había por qué. Entonces te comento que tenemos 72 años de historias para compartir contigo. 72 años de historias, que se dice rápido, pero... Esto se fundó el 5 de febrero de 1950. 50. 72 años tiene la Granja Azul. 72 años. A donde se sirvió el pollito a la brasa. Ese pollito maravilloso que vamos a probarlo, ¿no? Por eso les dije, aquí se originó el pollo a la brasa. Y evidentemente hay una historia detrás de este plato que... Yo creo que podemos ir caminando e ir conociendo. Vamos, vamos, vamos a visitar. Por favor, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Ahora estamos en uno de los lugares más chéveres del restaurante. La barra, la parte divertida del local. ¿O me equivoco? De todas maneras. Lo mejor. Así es. Entonces yo creo que aquí, Amerita, que por favor nos expliques la historia de cómo nació el pollo a la brasa. La historia es bien bonita. Es, este, Israel, una historia de cómo florece una empresa de un fracaso, ¿no? Entonces, ¿qué había sucedido? Terminaba la Segunda Guerra Mundial, mi padre se viene acá con su primo hermano y cree y pone en el primer negocio de pollos, de pollos, que tenían una tienda en la avenida Petituares y una tienda en Miraflores. Pollos trozados. Pollo crudo. Pollo, pollo. Una granja de pollos. Resulta que el negocio le fue mal. Ya. Quiebra. Ya. Y tenía muchas deudas. Bancos querían ejecutar, querían la propiedad, el terreno importante. Este mi papá, que vivía acá, acá, esto es parte de la casa original donde vivíamos nosotros, agarra, pone cuatro mesas, pone un espiedo y pone un letrero en la carretera afuera, todo el pollo que puedas comer por cinco soles. Ah, sí. El 5 de febrero de 1950. Ya. Y mira tú lo que sucedió. Ahora. Realmente espectacular. Nadie puede negar que de ahí, digamos, de lo que nos está comentando Yoni, honestamente, el pollo a la brasa es uno de los platos más icónicos dentro de la gastronomía peruana. ¿Quién puede rebatir que es uno de los platos más queridos por todos? Yo creo que hoy día comemos pollo más que ceviche acá, el pollo a la brasa más que el ceviche, ¿no? Yo me atrevería a decir que sí, que a partir del nacimiento del pollo a la brasa, evidentemente salieron copias por todos lados, cada uno con su fórmula, cada uno con su receta. Pero hay anécdotas bien divertidos. Mi papá era un suizo bien trejo y hablaba con acento y un poquito lisurero, ¿no? Pero entonces dice una de las historias, ¿de dónde viene el nombre? Pues no le pregunto a mi papá. Oye, Don Royer, ¿de dónde sale el nombre Granja Azul? Bueno, tenía pues un montón de corrales, todos estaban pintados de blanco, ¿no? Corrales a la antigua, ¿no? La construcción de cemento y su corralito fuera de alambre gallinero, ¿cierto? Los pobres salían y los metían en la noche adentro por los zorros. Y de repente un día había muchas moscas y había ocho o diez mesas y había gente. Y todos. Y venían moscas. Y de repente un amigo de él le dice, oye, Roger, ¿sabes qué? A las moscas no le gusta el color azul. Y me pasa que iba pensando. Y me pasa que era grandazo, ¿sí? Al día siguiente se va a Santa Clara, al pueblo se compra su pintura añil, viene y pintó todo de azul, todos los corrales de azul. Entonces en Santa Clara le dijeron, oye, el gringo pintó la granja azul. La granja azul, y ahí se quedó el doble. Ahí se quedó el doble. Y ahora, ¿funcionó o no funcionó? No, es que entonces venía y le preguntaban, bueno, Don Royer, buena su historia. Pero funcionó. Caracho, yo nunca he podido hablar con una mosca para preguntar. Es curioso lo que me cuentas, ¿no? Incluso el color, el no, viene de la pintura. Sí, cosas fortuitas. Cosas divertidas. Cosas fortuitas y cómo ha sido algo verdaderamente que ha marcado un precedente dentro de la cocina. Bueno, lo importante era el trabajo, el esfuerzo, el trabajo. Él, mi mamá, preparaba, era Cajeri, preparaba los crepes suce, Abelardo era el metrimoso, Saúl era el cocinero. Me acuerdo que era un grupito de cuatro o cinco personas, con eso empezaron. Claro. ¿Y ahora cuántas personas tiene? Uy, 80, 90 personas, realmente grande. Y mucho más en fin de semana, ¿no? Claro. Bueno, hoy día tenemos tres locales, lo importante, ¿no? Que ya hemos abierto en San Isidro, en la Avenida Pérez San Arbía, que es maravilloso el sitio. Y tenemos uno en Asia. Y acá ya empieza la temporada también, ¿no? Claro. Lindo. Pero lo importante, lo bonito es cómo el génesis de esto, de este negocio de restaurantes, empieza con una situación fortuita, ¿no? Que es una oportunidad para todos, ¿no? Es un ejemplo para... Eso es lo que tenemos que tomar como ejemplo, ¿no? No muchas veces darnos por vencidos ante las adversidades, sino simplemente, bueno, intentar generar, ¿no? Porque evidentemente quedarnos sentados no nos va a motivar nada, no va a mover nada, ¿no? Muy buena idea. Bueno, te cuento, porque empieza, empieza, el derrotero en la Granja Azul empezaba con un buen aperitivo. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Pues no, nosotros somos, pues, porque mi padre, perdón, perdón con la expresión, mi padre era, pues, un señor bebedor. Ajá. O sea, tomaba bien, sabía tomar bien. Claro. Y le gustaba hacerse un menjongas y sus mezclas y creó un menú en 1950, los primeros cocteles. A ver. ¿Cierto? Miren acá. Naranja con tres coches. La Virgen Viciosa. La Chinese Itch. La Virgen Viciosa. ¿No? Todos en envases, esta es la Virgen Viciosa. Bácalos de estar. Es un coco de verdad, no es un coco de cerámica, es un coco fresco, como puedes ver, ¿no? Y lo que tienen estos es, si tú te pides uno de estos, te llevas el envase. Ah, bien, bien. Pero no se está incluido en todo. Ah, del cariño. Está bien, ah. O sea, que ustedes pueden tener toda la colección completa, ya lo saben, pero no en una sola visita. No en una sola visita. Hola, te voy a presentar, te voy a presentar a Raúl, que es el hombre que ha tenido como 50, casi 55 años, creo, detrás de esta barra, que es el brujo que preparó o que prepara hoy día. Entonces, Raúlito, ven para acá. Ahí está. Cuéntale, señor Israel, a ver. Háblale, ¿qué cosa era? ¿Cómo estamos? Un gusto. ¿Cómo estamos? Raúl. Un gusto. Señor Johnny, gusto de tenerlo por acá, en tu casa. Bueno, en realidad yo agarro la posta de lo que fue la creación de Abelardo, el señor Roger Schuller, Lisandro Peralta, Víctor Santana, una generación de barmas. Si alguien no conoce su pasado, siempre es bueno, ¿no? Ellos me transmitieron, como se transmiten oralmente, las fórmulas, las praxis de cómo... Explícanos, Raúl, ¿cómo era antes, en sus orígenes, tú que has estado acá, cómo era trabajar aquí en la Granja Azul? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, cuando yo vine, la granja invitaba el anticucho de hígado de pollo al cliente que se servía un trago en la mesa como una cortesía, porque los hígados sobraban, no se sabía qué hacer en ese momento, entonces se creaba el anticucho de hígado de pollo, que ahora pasó a ser un plato de gourmet casi. Entonces uno repartía los anticuchos y terminaba ayudando a los barmans, que conforme pasaban las horas, subía la fluencia gente, entonces ellos necesitaban, pásame esto, pásame lo otro, entonces uno iba asimilando las fórmulas, las velocidades, los ritmos. Para la virgen viciosa. A ver, prueba tú Israel eso. Está rico, está bien rico. Ahora sí yo creo que merita dar un buen mordisco a ese momento. Originalmente, ¿por qué no vamos a la cocina? Vamos a la cocina. A ver, hacemos que los muchachos nos lleven uno de los tragos a la mesa. Perfecto, que nos lleven todos de una vez. Todos, los tres, vamos. Vamos, vamos. A ver, Brasilio, ¿cuánto tiempo tiene que estar dorándose el pollo? 45 minutos, señor. 45 minutos. Sí, 45 minutos. Ya, perfecto. Y ahora, ¿ya está listo alguno o todavía? Ya está listo este de acá. Uy, entonces vamos a hincarle el diente, ¿no? Vamos a darle con gusto. Ahí está. A ver, Brasilio, ¿cuál es el que te da más rabia? El cuchillo creo que está de adorno, ¿eh? Mira eso. ¿Por qué no hace falta que se partan ni nada? Uy, vamos. Haga los honores. Por favor. Haga los honores. Vamos a ver. A ver. No, yo creo que... ¿Primero? ¿Primero? Mira el pellejito, ¿no? El pellejito. Yo creo que la alita hay que comerla. No, yo primero el pellejito, mira. Mira el pellejito. Tostadito. Está buenazo, ¿eh? Sí. ¿Rico, no? Además se deshace, ¿no? Mira. Qué bueno. De verdad, Basilio, te pasaste, ¿sabes? ¿De dónde eres tú? De Ayacucho, señor. ¿De Ayacucho? Sí, de Ayacucho. Tienes buenas manos, ¿sabes? De verdad, trabajas muy bien, ¿eh? Trabajas muy bien. ¿Soltero, casado? Casado. ¿Quieres enviar un saludito a alguien? Claro, a todo el Perú, señor. Muy bien. Y a tu familia, pues, también aprovecha. Sí, saludos a toda la familia. Perfecto. Muy bien. Te felicito, Basilio. Muchas gracias, señor Rafa. Uy, y yo voy a seguir con esta alita, pero yo creo que ahora sí vamos a la mesa, porque van a ver cómo nos la pintan el día de hoy. Vamos. Qué rico cierre y qué mejor que mejor que degustando un pollito. ¿Algunas palabritas, por favor, Johnny? No, encantado. Gracias por tu visita. Gracias por acompañarnos. No, solo para decirles que esto es Granja Azul. Esto es el Pollo a la Brasa, 72 años haciendo lo mismo. Creo que es el mejor Pollo a la Brasa en el Perú o en el mundo, podremos decir. Acá es el Génesis del Pollo a la Brasa. Hoy día, como tú has dicho, es un ícono de la astronomía peruana. Como es tu primera visita, te doy el plebio de honor, por favor. Perfecto. ¿Qué te parece? Yo antes, primero, agradecerte, de verdad, por todo el cariño y esas perlitas así que tienen un color doradito, están que me hacen chirirías a los ojos. Ya, cómeme. Y nada, esto ha sido, señores, Con Sabor a Perú. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, o si no, como Israel y Laura, tanto en YouTube también, que ahí tengo unas recetasas que no se las pueden perder. Ya, nos vemos hasta otra. Y esto, nos lo llevamos puesto. De todas maneras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!